Oh, yo soy yo, yo no puedo pensar, oh Estoy amando porque te doy, oh, no Y creo que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Que soy quien quema, como amor Estoy dudando de tu buena presión Fuego candela, ay, por mis venas Estoy dudando, y pez, teveyo me Quema, 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 quema Y yo soy yo, soy yo, guela, guela, guela Soy que quiero lo que te dejan, guela, guela, guela Pez, pa, ay, la, 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 la Soy yo, soy yo, soy yo, un poquito más, bebé Y me voy a quemar, y me has dado que necesitar Que no te paso el día de tu pelo Vamos al ocuño, esquema para su cara, yo tengo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!